Hacer deporte y nutrirse correctamente es una combinación que puede llevar a cualquier atleta a lograr una buena forma física. Sin embargo, cuando el entrenamiento comienza a exigir el consumo de más calorías o ciertos nutrientes específicos, la intervención de un experto es necesaria para lograr el objetivo y que la práctica deportiva nos convierta en un desastre. Mira, este deporte, como todos los deportes, cuando se realiza de buena manera no tiene ningún riesgo, ningún problema para la salud. Como todos decimos, el deporte es vida sana, cuerpo sano. Ya cuando se hace de manera responsable, bien guiada, ya ningún problema para la salud. Para nada, todo lo contrario. Vitalidad, más energía y un mejor físico. Yo tengo que comer sano los 12 meses que tiene el año, pero hay un periodo puntual determinado donde yo me tengo que preparar para una competición y ahí ya nos salimos un poco de esta alimentación saludable que tú dices y nos vamos a esta dieta que es un poco extrema, que dura solamente tres meses en el año, o sea, no es tanto. Es una alimentación donde yo como básicamente proteínas y verduras y dejo de lado alimentos que son saludables, pero no me permiten definir. Por ejemplo, como la fruta, la fruta es súper saludable, pero yo no puedo comer fruta en parte de mi preparación por el aporte de fructosa y de azúcar. Por lo tanto, sí hay una pequeña etapa de efectivamente que esto deja de ser saludable. Nunca pienso que es algo que puede ser perjudicial para la salud. Siempre he estado a favor de comer hartas veces al día, cada corto o largo de tiempo. Entre los alimentos especiales para el deporte de competición están las barras energéticas, los batidos proteicos y los quemadores de grasa, alimentos que hasta quienes los distribuyen recomiendan prudencia en su uso. La forma correcta de utilizarla es consumirla a media mañana o a media tarde, idealmente con un líquido, un té, un café, y eso es suficiente para provocar saciedad y que esa saciedad se mantenga. También se utiliza posactividad física. Algunas personas, pocas, felizmente, presentan algún tipo de intolerancia al maltitol, que es el endulzante principal y el responsable del dulzor, pero que no se metaboliza como el azúcar. Por eso nos recomendamos una ingesta muy frecuente, o sea, tres barras diarias es un exceso. Eso depende de cada persona y de los consejos que te vayan dando tus nutricionistas, la gente experta. Es decir, no es lo mismo que llegue un niñito de 18 años a pedir algo para formar algo de cuerpo a que llegue alguien de, qué sé yo, un sobrepeso severo y quiera disminuir. Es decir, a un flaquito tú le puedes recomendar un ganador de peso, algo que realmente le dé energía, le dé esas calorías extra que necesita, como por lo contrario puedes recomendar un quemador de grasa para lograr los distintos objetivos. Para los competidores también es importante tener la guía de un experto a pesar de dominar la materia. Yo tuve que catabolizar mucho lo que es la pierna, que a uno le gusta crear más músculo, pues lo tuve que hacer del campeonato nacional ahora. Están pidiendo que sean mucho más delgadas y bueno, no sé, no me gusta mucho. Para nosotros es la parte más difícil, más complicada, porque bueno, tenemos que seguir un régimen estricto de entre 6 y 7 comidas diarias, son comidas chicas, de porciones pequeñas, durante el día. En lugar de hacer, por ejemplo, 4 comidas grandes, hacemos comidas a lo largo del día, siempre tratando de mantener altas las proteínas para estar, digamos, libres de grasa lo mayor posible, lo máximo que se pueda. Entre los consejos de los expertos, dosificar mejor la ingesta de proteínas y carbohidratos es la clave del éxito. Lo principal, ¿cierto?, es tener una buena alimentación, ser disciplinado, ¿cierto?, con las comidas, con la hora de sueño. ¿Qué es una buena alimentación? Comer limpio, así le llamo yo, ¿ya? Carbohidratos limpios, proteínas, grasas, no grasas saturadas, no frituras. Puede ser, por ejemplo, una porción de arroz blanco, papa, fideos. ¿Y cuáles serían los no limpios? Por ejemplo, puede ser los dulces, galletas, asesorarse por un profesional o por alguien que sepa sobre nutrición, ¿ya? Porque hay mucha gente que copia o imita lo que hacen otras personas y cada cuerpo es diferente. De esta manera, según los entendidos, lo mejor es buscar ayuda de un experto y no lanzarse a hacer dietas o tomar suplementos sin el conocimiento necesario sobre el tema. ¡Gracias!